bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo un vídeo informativo totalmente muy rápido muy light prácticamente lo estoy realizando así a modo plática modo podcast porque justamente se ha confirmado ya el día de hoy hace pocas horas que la actualización 21 h1 será totalmente escasa sin cambios importantes ya súper confirmado por microsoft quiero destacar que ya realicé un vídeo donde están ahí las novedades pues hay más destacables de esa actualización todo eso era a partir de rumores porque microsoft no había confirmado prácticamente nada ya se ha confirmado justamente hace pocas horas por eso estoy así realizando este vídeo totalmente pues ligero la ya nos dedicarle un vídeo completísimo simplemente a modo charla la próxima actualización de funciones de windows 10 es la versión 21 h1 es decir la build 19 043 y microsoft finalmente pues como dicho lo ha confirmado que se basará como la actualización de octubre de 2020 la 20 h2 como han sugerido ciertas fuentes ciertas filtraciones es totalmente ya confirmado claro que sí y es que en una nota para los socios de hardware microsoft señaló y declaró que la versión 21 h1 de windows 10 seguirá las mismas pautas del 20 h2 y no modificará el programa de compatibilidad de hardware de windows lo que significa que la versión 21 h1 será compatible con todas las pcs aplicaciones y controladores exteriores sin cambios así lo dice microsoft el día de hoy sin cambios así lo destaca microsoft los controladores que cumplan con todos los requisitos aplicables de windows 10 en la presión 2004 se firmarán digitalmente con los mismos atributos de firma así lo confirmó tal cual la compañía de red moon aunque aún así es probable que haya mejoras de calidad nuevas funciones menores para los consumidores y también algunos problemas nuevos conocidos bueno como tal ya destaque ese vídeo donde están todas esas novedades pues súper escasas mega escasas y bueno los usuarios de windows 10 que ejecuten la versión 20 h2 pueden actualizar directamente a la versión 21 h1 mediante un paquete de habilitación que se espera que sea inferior a 100 megabytes así es lo que ya está confirmando microsoft ya no son rumores es algo totalmente ya confirmados espera que la actualización de funciones de windows 10 21 h1 se lance en la primavera del 2021 y también se estará implementando de forma acelerada para evitar posibles problemas de descarga sin embargo los usuarios pueden buscarla manualmente ahí en windows update dado que la versión 21 h1 se basa en la versión 20 h2 el proceso de actualización será más rápido ya que se instalará como una actualización mensual como esas actualizaciones acumulativas pues así se instalará esa versión 21 h1 bueno una vez que se lance la actualización menor del año esa versión 21 h1 tendría ya sentido que la próxima presión la 21 h2 conocida como zoom valley es así traerá novedades destacables mejoras así es que pues mira ahí tenemos esta versión 21 h1 que ya microsoft lo confirmó en esa nota para socios de hardware donde declaró oficialmente que 21 h1 será totalmente escasa 100 megabytes sin ninguna clase de novedad y mejora y prácticamente una clase de switch así lo venían diciendo ya lo venían destacando los rumores de windows late de windows central y bueno ya el día de hoy microsoft lo ha confirmado entonces los rumores se van cumpliendo así es que hay que hacerle caso a esta clase de sitios donde han obtener siempre obtienen esta clase de rumores siempre en filtraciones porque generalmente son totalmente verídicos si se van completando las cosas se ha confirmado esta gran filtración ya lo sabemos 21 h1 totalmente una actualización basura así es que nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo el día de mañana tenemos algo muy interesante con linux bueno también con un gran sistema operativo que es de 800 herramientas algo muy pero muy enriquecedor nos vemos hasta la próxima máster tuto fuera chau